Porque si no, estamos hablando de lo mismo. ¿Ya me entendiste? No es el hecho del dinero. Ahora mismo alguien me dice, quiero un carro, yo le pincho. No es el hecho del dinero porque se supone que si tú compraste, y por lo menos si yo estoy al lado y vi que lo que tú compraste está bueno, si tú no te quedas de comer, me quedo yo. No pasa nada. ¿Entiendes? A no ser que sea. Tú sabes que bueno, yo no me quedo, yo no me quedo, yo me quedo con el que yo compro. Yo no voy a pagar un carro que pague alguien. Bueno, el que... Exacto, entiendes, que pagan un mil. Si se echan para atrás, te le quitan un fin de quinientos. O algo de eso, mire. Yo no voy a pagar eso. Cuando tú me digas a mí, ¿quién te va a pagar? Mira, tú compraste uno ahí barato. Sí. Eso está en real. Ajá. Eso, eso. Se lo compro yo para mí. Mira, mira. ¡Oh, eso es mío! Mira, ahí, ahí, ahí. ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! Entonces, con el carro y no... Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Si, si. Hemos llegado aquí y hemos tenido lo que hemos tenido porque no es ruto, entonces. Sí, pero... Yo pincho el mío y lo pago al momento. Toma. Ahí quiere. No, ese es mío. Eso tú no lo has pagado. No, eso es mío, mira, ahí, 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 ahí quiere pagar. Porque ahora mismo, Alan, los muchachos, el de la, el de la... El de la Chevrolet, un chapaco, o qué? Pero yo pensé que te había pagado el dinero.